...un embargo millonario contra nuestro querido amigo Elian Valenzuela. Por favor, le voy a preguntar a Diego Esteves, ¿por qué lo quieren embargar por dos millones y medio de pesos? Elian, con dos canciones que cantes arriba de un escenario ya lo pagaste. Con el visa. ¿Qué pasó? Demanda e inminente embargo, digámoslo, por los honorarios a quien? A Juan Pablo Merlo. No, claro. Claro, el abogado de Tamara Baez, ¿se acuerdan? Le hizo un reclamo para que le consiguiera una casa, para que le pagaran el alimento, se pusieron de acuerdo, pero claro, después de que te pones de acuerdo y que pones la que hay que poner, hay que pagarle al abogado de la contraparte, en este caso Juan Pablo Merlo, abogada de Tamara Baez. La justicia dijo 2.592.493 pesos, 2 millones y medio de pesos, que tiene que pagarle y además va a tener que pagar intereses. ¿Qué hizo Elegante? Absolutamente nada, no le quiere pagar a Merlo, sus honorarios. Merlo laburó, perdón, acá lo bancamos, Elian, pero Merlo laburó. ¿Laburó cualquier cantidad? ¿Cuántas veces habló con nosotros Merlo? Pero perdón, además tiene carácter alimentario, los honorarios, en este caso yo me pongo naturalmente detrás del colega, porque viven o vivimos de ello. Entonces, me parece que una cosa es estar de acuerdo con el pleito o no, respecto a lo que ocurrió con Tamara Baez, y otra diferente es los honorarios que le regula la justicia, no es que él caprichosamente los impugna. Bueno, en paralelo a la demanda que hizo Elegante, subió un video mostrando cuánto valía cada una de las partes de su vestimenta, obviamente marcas internacionales como enrostrándole, no es que no te pago porque no la tengo, no te pago porque no se me canta. No, pero aparte del viernes a hoy vale casi la mitad lo que le... Pero mirá, mirá, mirá por lo que vale el dólar. Pero mirá cómo es la historia, esta plata que le debe a Merlo, el abogado de Tamara también, le juega en contra ahora, porque Tamara Baez se mete en esta disputa, hizo un posteo y dice, hoy a papá le toca pagar la cuota. ¿Qué significa esto? Que si vos no le pagás a mi abogado, yo también me meto en la guerra, porque al no pagarla a Merlo y no caer en esa situación con el abogado de su ex, también Tamara ahora le va a la yugular a Elegante. Pero ahora, pero no era que se amigaron a Tamara y Elias. ¿Qué se amigaron? Esa relación, está rota esa relación, lo hicieron para las cámaras. No se pueden ver Tamara y Elegante, no se pueden ver. Si hay idas y vueltas ahí, ¿sabes cuánto sale la cadena de oro de Elegante? 25.000 pesos. Impresionante, 40.000 euros. ¿Qué? ¿Cuánto? Sí, sí, sí. Tan pesada, ¿eh? Eso vale, son en pesos, bueno, hay que actualizar la cuota. ¿Dónde la robó? Igualmente, igualmente que se cuelgue todo, que se compre todo, porque es un pibe que laburó, no, tuvo el toque mágico, pero está bien que hay que pagar lo que hay que pagar, ¿no? Pero fíjate que Tamara está... 18 millones de pesos. Y bueno, pero Tamara ahora también se le enojó de vuelta a Elegante. ¿Qué cosa esa pareja?